Uno de los pilares fundamentales de la estabilidad económica de Iquique y la región es el puerto de la ciudad y tras los terremotos que afectaron a la ciudad en abril del 2014, todavía el sector de la empresa portuaria de Iquique, EPI, no está reconstruido, lo que ha generado una disminución en el movimiento de carga del sector, lo que afecta directamente a la economía de la ciudad. El gerente general de EPI, Alfredo Leighton, comenta que recién hoy recibieron el informe borrador del estudio de ingeniería de cómo debe reparar el terminal. ¿En qué paso vamos en tema de la reconstrucción? El día de hoy recibimos el primer informe borrador del estudio de ingeniería de cómo debiéramos reparar el terminal. Ese es un tema que estamos analizando con los expertos, con los hitos, y tenemos que analizarlo, darles el alta para que ellos sigan trabajando en el proceso para llegar a la reconstrucción final que debiera estar terminado a finales de abril, principio de mayo y de ahí realizar una nueva licitación para buscar la empresa constructora que repare. El gerente general de EPI manifestó que esperan que en el mes de agosto se adjudique el proceso de reconstrucción del terminal portuario, el cual abarcaría el sitio 1 y 2. Uno de los proyectos estrellas de la EPI es el paseo peatonal, el cual estaría utilizado para el tránsito de los turistas que llegan en crucero, lo cual está previsto que este año van a llegar tres barcos. Además, el paseo está disponible para los iquiqueños y los turistas desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Hicimos una experiencia nueva en el cual utilizamos el paseo peatonal para recibir a los cruceristas, gente de edad media, principalmente los cruceristas, vienen con un alto conocimiento de lo que es la ciudad y vinieron específicamente a conocer lo que ellos habían leído de la historia de Iquique y de los lugares atractivos que tenía. Fue una experiencia muy grata para nosotros, bajaron aproximadamente entre 400 y 500 personas, todos a través de las lanchas del crucero que desembarcaron a un costado de lo que estamos construyendo el bote salvavía, que se ha ido transformando con el correr del tiempo en un terminal de pasajeros. El sitio en donde se realizó el paseo era el lugar donde el alcalde Jorge Soria Quiroga había propuesto ampliar la vía para que el tránsito de los camiones hacia el puerto fuera más expedito, teniendo en cuenta que Iquique tiene las condiciones naturales para poder contar con un puerto que pueda recibir naves post-Panamac, lo cual generaría un flujo mayor de vehículos de gran tonelaje que transitarían por la ciudad, lo que significaría una estabilidad en la economía y de empleabilidad para los habitantes de Iquique. Ya casi un año del terremoto y tsunami que afectó a la ciudad, los organismos encargados de potenciar la reconstrucción de uno de los pilares económicos de Iquique, como es el puerto, se han preocupado de fortalecer otras ciudades en desmedro de la nuestra, debido a un plan maestro que la administración del puerto mandó a realizar donde perjudica los intereses de nuestra ciudad, diciendo que el puerto de Iquique no es internacional ni viable. Actualmente, el Estado de Chile no ha realizado una estrategia para potenciar su puerto, como sí lo ha hecho Perú. que han invertido en sus puertos para poder convertirse en una plataforma para unir el Océano Atlántico con el Pacífico Asia, en donde está el futuro del comercio mundial.